Música Hola como están todos, en el video anterior vimos una lista de 8 animes de la década de los 90 Pero hoy te traigo una lista de animes viejos sin una década en específico Antes de comenzar recuerda pegarle una suscribita al canal Bueno ahora si, si te gustan los animes y no quieres leer subtítulos Pues relájate y ponte cómodo porque hoy te traigo 8 animes retros en español latino Robot Ninja, anime estrenado en el año 1985 Del género de ciencia ficción, acción, meca y aventura espacial En el siglo XXIII los humanos han colonizado el planeta Marte La colonia marciana es un ambiente hostil Sus colonos son convictos cumpliendo condena y es dirigida al igual que la brava policía militar por un tirano llamado Hazard Joer Mai ya tiene 16 años y un sueño regresar a la tierra Un día huyendo de la policía junto a sus amigos Mai y Reni encuentran una nave espacial estrellada Nave personal de la princesa del planeta Londorio Con ella llegan hasta la nave Sambo una fortaleza espacial que acecha desde la órbita marciana Un robot los persigue y Joer se mete en otra máquina y los derrota Hasta que aparece un misterioso robot ninja Excel Saga Anime estrenado en el año 1999 Del género acción, comedia, parodia, ciencia ficción y crítica social Tanto el manga como el anime son comedias absurdas Que muestran los intentos de la organización secreta ideológica Acro de conquistar la ciudad F Como el primer paso para la dominación mundial Y librarlo de la corrupción El ser es aparentemente la única miembro importante dentro de la organización Acro Y cuyo rango solo es superada por Lorin Palazzo Y en algunas escenas por objetos inanimados Sin embargo Excel posee apoyo de su oficial Tiendo su acompañante en muchas ocasiones En ambas historias La ciudad es defendida por una agencia encubierta del gobierno Liderada por el Dr. Cavapur Quien debe detener la amenaza de Acro Hayimi no Ipo Es un anime de voceo Fue realizado por el estudio de televisión Mark House Se realiza su transmisión televisiva en el canal de Nippon TV Network En el 10 de octubre del año 2000 Hasta el 27 de marzo del 2002 Con un total de 76 episodios Además esta serie posee una película Que continúa con los 76 episodios Tituladas Hayimi no Ipo Champion Road Y una ova Makunochi Ipo Es un chico muy reservado Y muy tímido de 17 años Que trabaja con su madre En un negocio familiar de bote para pescar Un día mientras caminaba cerca de un puente Camino a casa Unos abusones de su colegio Le comenzaron a propinar golpes Por su particular olor a lombrices Pero es salvado por un famoso bolseador llamado Mamoru Que después de ayudarlo decide llevarlo al gimnasio donde entrena Mientras recupera la conciencia Después de eso decide animarlo un poco Haciendo que De golpe a un costal de arena Al ver que Ipo Tiene talento Decide prestarle Unos videos De los mejores knockouts De Mike Tyson Cuando Ipo ve estos videos Desea ser un bolseador profesional Cyborg 009 Anime estrenado en el 2001 Que consta de 52 episodios Distribuido en Latinoamérica Por Sony Televisión Internacional Narra las aventuras de 9 personas Secuestradas por la organización Fantasma Negro Y son convertidos en Cyborg Con habilidades sobrehumanas Estos logran escapar Y ahora pelean por la paz Y liberan al mundo de Fantasma Negro Se hicieron 4 películas La primera en 1966 La segunda en 1967 La tercera en 1980 Y la cuarta en el 2012 De la cual solo la película De 1967 y el 2012 Fueron dobladas en México También tuvo 3 series de anime La primera en 1968 La segunda en 1979 Y la más reciente en el 2001 Sky Es un anime japonés de 26 episodios Producido por Tsurise Dirigido por Gouro Taniguchi Y escrito por Yosuke Kurumoda Estrenado en el año 2001 Del género de ciencia ficción Varios años después Del gran levantamiento La gente tiene un poder La capacidad de reconstruir Y reformar Cristalizar la materia A nivel molecular Utilizando el pensamiento Y la fuerza de voluntad A esa persona Se le conocen como Alter Solo el 1% De la nueva generación Recibe este poder especial Aunque este número Aumenta constantemente A medida que avanza la serie Algunos sienten una superioridad Sobre los seres humanos Pintan Ten Anime creado por Kogodobo Fue adaptado a una serie de anime De 26 episodios Producido por Broccoli TV Osaka Y animada por Madhouse El título de la obra Es un diminutivo de Pitari Tenching Que literalmente Significa Juntándose con un ángel Estrenado en el año 2002 Del género Comedia romántica Y fantasía En Latinoamérica Fue estrenado Por el canal Anima El 1 de agosto Del 2005 Doblado al español En Venezuela La historia Se trata De un alegre ángel Aprendiz Llamado Micha Que llega al mundo humano Con la misión De darle felicidad Y cuidado A un niño De 12 años Llamado Kotoro Gongrei Es una serie De animación japonesa Basada en el videojuego Homónimo Creado por Yasuhiro La serie fue dirigida Por Tochi Kuyi Y el guión fue escrito Por Yosuke Y la animación Producida por Madhouse Estrenado en el año 2003 Del género Acción Ciencia ficción Y crimen Y cuenta Con 26 episodios La historia Comienza 13 años Después De que Brandon He Un hombre Que vivía En los suburbios De una decadente ciudad Junto a su mejor amigo Harry Tras enemistarse Con la gente Equivocada Debe huir Sin tener Sin tener algún sitio Al cual ir Deciden Aceptar la propuesta De unirse A Millenium El mayor sindicato Criminal De la mafia De la ciudad 13 años después Tras ser Traicionado Por Harry Brandon Renace Como Grey E inicia La búsqueda De su venganza Frente a la organización A la cual Perteneció Echis 21 Es un manga deportivo Sobre el fútbol Americano Escrito por Richiyo Inagaki Y dibujado Por Yuzuki Murata Fue adaptado Para la película De anime En el 2004 Una serie De televisión En el 2005 Y muchos Videojuegos Y un juego De cartas Hechos por Konami Este anime Cuenta la historia De un chico Llamado Senna Un joven Que no destaca Mucho Y que muchas veces Es maltratado Por sus compañeros Lo que le ha dado Una gran habilidad En sus piernas Ya que Para escapar De los abusones Puede correr A gran velocidad Después De presentar El ensame De admisión Senna Entra a la preparatoria Deimo Junto a su amiga De la infancia Y protectora Mamori Es en la preparatoria Deimo Donde comienza Su aventura En el club De fútbol Americano Murciélago Malvado Donde entra Como secretario Obligado Por Hiruma El corebar Del equipo Así hemos llegado Al final del video Antes de irte Recuerda dejarme Tu like Y pegarnos Suscribir Al canal Yo soy WMR Y nos vemos En el próximo video Agradecemos Gracias.